¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ricitos! ¡Me has asustado! Tía D, ¿te puedo llevármelo? Heidi, piénsalo bien. Ese pobre gato nunca ha salido de casa y quieres llevártelo a la otra punta del país. ¡Sal de ahí! ¡Vamos! ¡Deja en paz a Heidi! ¡Estoy deseando ver las montañas! ¿Es verdad que llegan hasta las nubes? Por supuesto. Vamos, termina tu maleta. ¿Cuánto tiempo estaré allí? Depende de mi empleo en Frankfurt. Te quedarás el tiempo que haga falta. ¿Y el abuelito? ¿Crees que se alegrará de verme? ¿Tía de té? Claro que se alegrará. Es tu abuelo después de todo. ¿Qué aspecto tiene? Bueno, hace mucho tiempo que no le veo. Seguro que todo saldrá muy bien. Ve poniéndote el pijama mientras yo me doy un baño. Oh, recitos. Te echaré de menos. Querida estrellita, haz que lleguemos sanas y salvas. Y que el abuelito se porte muy bien conmigo. ¡Ah! Casi no llegamos. Te dije que te dieras prisa. Quería despedirme de Ricitos. No podía irme sin decirle adiós. Lo entiendo, pero no es más que un gato. ¡Oh! ¡Mi muñeca! ¡He perdido mi muñeca! ¡Ya es tarde, Heidi! El tren está en marcha. Pero mi muñeca... ¿Qué le pasa a esta señorita? ¿Aún no hemos salido y ya quiere volver a casa? ¡Oh! ¡Señor! ¡Mi muñeca! ¡Se me ha caído en el andén! Escucha, pequeña. Seguro que el jefe de estación la recoge y cuando vuelvas yo mismo te la daré. Ah. Se va a quedar en Dorfley. Pues en ese caso se la daré a tu madre. Soy su tía. Su madre se murió hace mucho tiempo. ¡Oh! Lo siento. No pasa nada, Heidi. Este señor me dará tu muñeca. Y yo te la devolveré cuando volvamos a vernos. ¿De verdad? ¡Oh! ¡Gracias! Así que ahora deja de preocuparte. Tiene una sobrina encantadora. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mono! No tengas miedo. Te sacaré de ahí. Ya verás. Te encontraré un lugar seguro. ¡Aquí! ¡Escóndete! Encontraré la forma de liberarte. ¡Bien! ¡Una estación! Estarás mejor ahí fuera. ¡Oh! Teresa, mira que eres torpe. No lo he hecho a propósito. Ha sido culpa suya. Estaba en medio. Deberías prestar atención. Vamos, apártate, ¿quieres? ¡Hady! ¿Qué estás haciendo? ¿Dete? ¡Qué sorpresa! ¿Qué haces tú en este tren? Buenos días, Alda. Voy hacia Dorfley. ¿Ya te has cansado de la gran ciudad y vuelves a Dorfley? No, estoy con mi sobrina y... ¿Tu sobrina? Voy a dejarla al cuidado de su abuelo. ¿Vas a dejarla con... ¿El viejo? ¡Oh! ¿Quieres decir con el abuelito? ¿Por qué no juegas con la hija de la señora Keller mientras hablo con su madre? Seguro que os hacéis amigas. Muy buena idea. Teresa, ve a jugar con Heidi. Cuéntamelo. Quiero saberlo todo. Esto... ¡Hola! Me llamo Heidi. ¿Es cierto? ¿Vas a vivir con el viejo? Viviré con mi abuelo. Claro. Resulta que en Dorfley todo el mundo le llama el viejo. Pero ahora mismo no me gustaría estar en tu hogar. ¿De verdad? ¿Por qué no? Porque es un ogro. Nunca habla con nadie. Y gruñe. Dicen que se comen los pájaros sin desplumarlos antes. Ni siquiera los cocina. Es una tontería. No es un ogro. Y la tía Dete me ha dicho que el abuelo cuidará muy bien de mí. Entonces, ¿por qué todos dicen que cuando se enfadan las montañas se echan a temblar? Pero te digo que no tenemos elección. ¡Madre! ¡Madre! Teresa, ¿qué es lo que te pasa? Tiene... Ella... Ella tiene... ¿Tiene qué? ¡Un ratón! ¿Un ratón? ¡Un ratón! ¡Basta! ¡Le vais a asustar! Heidi, ¿se puede saber qué haces? ¿Qué está pasando aquí? ¡Hay un ratón en el vagón! Escuchen, señoritas. No hay por qué ponerse de ese modo por un simple ratón. ¡Por supuesto que sí! ¿Por qué quiere hacerle daño? ¡Mire qué monos! Heidi, suelta esa cosa. Es... ¡Repugnante! Por favor, permítame, señora. Vaya pequeña. Siempre que pasa algo, tú no andas muy lejos, ¿verdad? Es mi amigo. No le haga daño. Quiero expresar mi protesta. No se preocupe, señora. Yo me ocupo de esto. No, sígueme, jovencita. ¡Qué horror! ¡Esto es indignante! ¡Qué asco! En cada viaje, esa señora se queja por algo. Pero al menos esta vez tú le has dado un motivo de verdad. Dame el ratón. Lo soltaré en la próxima estación. Te lo prometo. Todo va a salir bien. Es mi amigo. Fíjate de él. Adiós. ¿Se puede saber qué hacías con un ratón en el vagón? No es culpa mía. Ha sido Teresa. Me ha asustado a propósito. Dice... Dice que el abuelo es un ogro. ¿Un ogro? Pues claro que no. No creas todo lo que dice. Ya lo has visto. Se asustan por todo. Katie, baja ahora mismo. ¡Ya hemos llegado! ¡Dorfle! ¡El ordenado a Dorfle! ¡Vaya! ¡Dorfle! ¡Esto es precioso! Vamos. La casa del abuelo está lejos. Ponte el chalón. ¡Oh, tía, vete! ¡Mira qué bonito es todo esto! Sí, sí, muy bonito. ¿Sabéis? Esta es la niña que va a vivir con el viejo. ¿Qué haces? ¿Así recibís a los visitantes? ¿Eh? No, señor. Carlos, vuelve a casa. Sí, padre. Perderás menos el tiempo leyendo un libro que haciendo muecas. ¿Puedo beber en la fuente? Sí, buena idea. ¡Espera! ¡Espera! ¡Dete! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Menuda sorpresa! ¿Qué te trae por aquí? He encontrado un buen trabajo en Frankfurt, con una familia rica que conocí en Batragaz. Son muy buena gente. He venido a dejar a Heidi al cuidado de su abuelo. ¿Dejar a Heidi con el viejo? Pero si nadie sabe cómo vive ahí arriba. Ya no habla con nadie. Con esas cejas tan pobladas y esa barba de ogro, parece un oso. Sí, pero es su abuelo. Pero esa chiquilla va a vivir asustada. Si supieras todo lo que se dice de él... No me interesa saberlo. ¿Cómo puedes fiarte de él después de lo que pasó con Tobías? No tengo elección. Se lo he dado todo a Heidi desde que murió mi hermana. Mi tiempo, mi energía. Ahora, merezco vivir un poco, ¿no crees? Oh, lo siento, Dete. No pretendía... Adiós, Barbie. ¿Heidi? ¡Heidi! ¿Pero dónde? ¿Dónde te has metido? ¡No me interesa! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Hadie? ¡Hadie! Disculpe, ¿ha visto por aquí a una niña pequeña? Morena, así de alta. Ahí la tiene. Gracias. ¡Hadie! ¡Tiadete! ¡Tenía razón! ¡Esto es precioso! ¡Hadie! ¿Dónde están tus zapatos? ¿Y tu chal? Pues... están ahí. ¿Has dejado tu ropa tirada en medio del campo? Estaba siguiendo una mariposa y tenía mucho calor. Y después yo... ¡Hola, cabrita! ¡Eres muy bonita! Me llamo Heidi. Heidi, no es el momento de hablar con una cabra. Ve a por tu ropa. ¡Me hace cosquillas! ¡Eh, pastorcillo! ¿Quieres ganarte una moneda? ¡Ajá! Pues tráeme el chal y los zapatos que hay ahí. Junto a la piedra grande. ¡Ten cuidado! ¡No lo rompas! Gracias, jovencito. ¡Vaya! ¡Tú sí que corres deprisa! ¡La moneda es tuya! ¿Y estas cabras? ¿Son todas tuyas? ¡Eh! ¿No sabe hablar? Creo que es un poco... insociable. Vamos, ya hemos perdido mucho tiempo. Ponte los zapatos y por última vez, quédate junto a mí. ¿De acuerdo? Tía Dete, tengo hambre. Está bien. Paremos un momento. Ya estamos cerca, tía Dete. Tía Dete. ¿Eh? Oh, pues... Sí. Ten, come un poco. Gracias. Ojalá hubiera alguna posibilidad de que te quedaras conmigo. Pero con este nuevo trabajo no puede ser. Pero, ¿lo entiendes, verdad? Ajá. ¡Mira! ¡Son setas! ¿Podemos comérnoslas? Oh, estos bosques son preciosos. ¿Verdad, tía Dete? Tía Dete. ¿Estás bien, tía Dete? Parece que vas a llorar. Estoy bien. Solo un poco cansada. Vámonos. En marcha. Ah. ¡Ja! ¿Es la cabaña del abuelo? Sí. Hemos llegado. ¿Y ese ruido? ¿Y ese ruido? Tío, soy yo. Dete. He encontrado un empleo en Frankfurt. De cocinera. Ya no puedo seguir haciéndome cargo de su nieta. Márchate. Márchate. Ahora tiene que ocuparse usted. Ni hablar. No se lo pido. Nadie me lo pidió a mí cuando tuve que quedármela. Y me las arreglé. Es su única familia. Tiene que quedársela. La montaña no es lugar para una niña de ciudad. ¿Tú la has visto? No durará ni dos días. La vida es dura aquí. Se lo debe. Por todo aquello que sucedió en el pasado. Una palabra más y... Ella se queda. Pero tú vuelve por donde has venido. Y no vuelvas a aparecer por aquí nunca más. Vamos, niebla. Lávate la cara todas las mañanas. Vete a la cama temprano y procura no estropear tu ropa. ¿De acuerdo? Tu abuelo no está de buen humor hoy. Pero estoy segura de que todo va a salir bien. Hasta pronto. Volveré a visitarte pronto. Es una promesa. No te olvides de pedirle al revisor mi muñeca. Te lo prometo, Heidi. Te lo prometo. ¿Cuál es mi dormitorio, abuelito? ¿Qué? ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Ten cuidado! Tranquila, bonita. No voy a hacerte daño. ¿Te importa si me quedo aquí contigo? El abuelito parece enfadado y no quiero que se enfade conmigo. Este puede ser un dormitorio muy cómodo. El abuelito debe de haberme traído esto. Abuelito, ¿eres tú? ¿Tú? ¿Tú? Me has asustado. Niebla, ese es tu nombre, ¿verdad? ¿Sabes? Allá en mi casa tengo un gato. Se llama Ricitos y nos llevamos realmente bien. Así que tú y yo también podríamos ser amigos. ¡Oh! ¡Es mi estrella! ¡Me has seguido! Seguro que te ha enviado ella. Creo que nos vamos a llevar muy bien tú y yo. Y espero que mañana el abuelito ya no esté tan enfadado. Nieve en las montañas donde vive la pequeña y dulce Heidi. Vive con su abuelo y corretea con su perro alrededor. Heidi, amas el aire. Heidi, voy a buscarte. Heidi, siempre con tu canción. Siempre con tu canción. Siempre con tu canción. Después de un largo viaje en tren, Heidi ha llegado al pueblo de Dorphil con su tía Dette. Esta es la niña que va a vivir con el viejo. Allí vivirá en una cabaña aislada con su abuelo, un hombre solitario y malcarado. Ella se queda. Pero tú vuelve por donde has venido. Tras la marcha de su tía, Heidi sufrió el enfado del abuelo. La montaña no es lugar para una niña de ciudad. A pesar de que el primer contacto fue duro, Heidi no perdió la esperanza. Y espero que mañana el abuelito ya no esté tan enfadado. Episodio 2 El primer día en la pradera ¿Qué? ¿Qué ocurre? Oh, sí. Las montañas. Buenos días, abuelito. ¡Ah! Así que la leche sale de ahí. Dime, abuelo, ¿cómo lo haces? Sal de en medio. ¡Hola, princesa! ¡Eh! Eh, no parece tan difícil. ¿Qué haces? Bueno, yo... yo solo quería... Escúchame bien, pequeña. En las montañas tienes que respetar y cuidar de las cabras. Te darán todo lo que necesitas. ¡Ah! Vamos, bebe. ¡Ah! ¡Qué buena! Abuelito, ¿sabes que en la ciudad yo hacía un montón de cosas? Ponía la mesa, servía la leche y llevaba el pan. ¿Sabes? Niebla al principio me asustaba un poco. Pero ya no. Gracias. Y tus cabras, abuelito, tienen mucho genio. ¿Cómo se llaman? Ah, Diana y Blanquita. Les quedan muy bien. ¿Qué queso es este? ¿Cómo se le ha ocurrido a tu tía? Nunca te adaptarás aquí. Este queso es fuerte, pero aún así está bueno. ¿Sabes, abuelito? Me encantan las montañas. Las tenía en un cuadro en mi habitación, pero son mucho mejores las de verdad. Es como si las montañas tocaran el cielo. ¿Se pueden tocar las nubes si subes a la cima de una montaña? ¡Basta! Escúchame, pequeña. Cuando se come, no se habla y tampoco se señala. ¡Conozco ese sonido! ¡Es increíble! ¿Cómo puedes hacer todos esos sonidos con la boca? Me llamo Heidi. Heidi, nos conocimos ayer. Recogiste mi ropa, ¿te acuerdas? ¿No tienes lengua? Se llama Pedro. Si no te respondes, ¿por qué no tiene nada que decir? Es nuestro general. Ahora se lleva el rebaño a la pradera. ¡Vaya! Abuelito, ¿puedo ir con él? Así podré aprender a cuidar de las cabras. Como tú me has dicho. ¿Qué? Pero si ni siquiera sé quién es. Es mi nieta, que ha venido de la ciudad y... Bueno, sí. Hoy te acompañará a la pradera. Pero... Nada de peros. Eso es lo que haréis. ¡Gracias, abuelito! Y ahora escúchame atentamente. Harás lo que Pedro te diga. Y no te separarás de él en ningún momento. ¿Entendido? Sí. Sí, abuelito. Y así te hago responsable de ella. Ajá. Bien. Ven a coger algo para comer. Y tú, general, ve a buscar a Diana y a Blanquita. Soy un pastor y no una niñera. ¡Hasta luego, abuelito! Y tú, ¿por qué ladras? Si se va a quedar aquí, tiene que aprender a comportarse en las montañas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes? Me alegro de haber venido. Debe de ser muy divertido ser general. ¿Te ha vuelto a comer la lengua al gato? ¡No! ¡Déjame tranquilo! Te conozco. ¿Te acuerdas de mí? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se llama? Escucha, el viejo me ha pedido que cuide de ti. No que hable contigo. ¡Ja, ja, ja, ja! Siempre que te veo, estás pastando. Seguro que tu nombre es... ¡Glotona! ¡Basta! Si le pones otro nombre, la vas a confundir. Bueno, pues entonces dime su nombre de verdad. Ah, Lily. ¡Gracias! ¡Hola, Lily! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira quién está aquí! Mi pequeña princesa. Te he dicho que... ¿Cómo sabías que su nombre es princesa? ¿Lo es? ¡Lo he imaginado! ¡Espera! ¡No me lo digas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué mal hueles! ¡Oh! Vaya, veo que no estás de buen humor. Tú debes de llamarte gruñón. Se llama Pai. Y no está de humor para jugar. Solo me obedece a mí. Seguro que es porque los dos sois muy gruñones. Muy graciosa. Lo siento. Oye, ¿tú no te diviertes nunca? No. Ser general es un trabajo muy duro. Es muy serio cuidar de todas las cabras del pueblo. ¿De verdad cuidas de las cabras de todo el pueblo? Ajá. Este es el Gran Turco. Pertenece a Juan y Barbel, al igual que Pai. Lily es de Lamberjack. Princesa, pertenece a los tenderos. Diana y Blanquita, ya lo sabes. Y Salvaje es mío. Vaya, es increíble. Vamos, tenemos que movernos. La pradera está al final de esta colina. ¡Cuidado! ¡Poneos en fila! Diana, Blanquita, ¡en fila! ¡Vamos, moved esas colas, perezosas! Parece que hoy ya no quieren recibir más órdenes. Ni hablar. Esas dos siempre hacen lo que quieren. Se nota que son de tu abuelo. ¡Vamos! ¡No! ¡Basta! ¡No puedes pegarles! ¡Claro que puedo! Una chica de ciudad no me va a decir cómo cuidarlas. ¡Por favor, no lo hagas! Si dejas de pegarle este, te daré la mitad de mi comida. ¿La mitad de tu pan con queso? Está bien. Cuida tú de ellas si crees que puedes hacerlo mejor. Pero si Diana y Blanquita no se comportan, me quedo con tu pan con queso. Y volveré a coger el bastón. ¡Vamos! ¡Tenemos que ir con las demás! ¡Ya podéis pastar! ¿Cómo crees que lo lleva? Sí, estoy de acuerdo. Vamos, antes de que la señorita sabe lo todo, pierda esas cabras gruñonas montaña abajo. ¡Vamos! Ya casi está. Lo haces muy bien. ¡Por las cabras de montaña! Lo ves, se puede hacer sin el bastón. Bueno, pero aún me debes la mitad de la comida. ¡Tengo sed! ¡Eh! ¡Yo también tengo sed! ¡Espera! ¿Me enseñas? Esto es muy difícil para ti. ¡Eh! Yo también puedo hacer un montón de cosas, ¿sabes? Seguro que sí. Las cosas que hacen las niñas de ciudad. Vamos, déjame probar, por favor. Deberías probar con tus amigas. Perdona, voy a coger un poco de tu leche. ¡Eh! ¡Espera! ¿Qué? ¿Ha ido bien el ordeño? A mí me ha ido perfectamente. ¿Me das un poco? Si prometes obedecerme y no volver a hacer preguntas nunca más. Lo prometo. Y ahora a por los postres. ¿Qué es eso? Es un premio para las cabras. Es muy bueno para ellas. ¿Quieres probar? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, sí! Olvidé decírtelo. Es una piedra de sal. No hace ninguna gracia. Era una broma. Como tú siempre lo quieres probar todo. Podrías ser más bueno conmigo. ¡Vamos! Solo era una broma. Ya soy bueno como para dejar que te quedes aquí. Vamos, Lily. Ya basta. Bueno, es la hora de la siesta. No te alejes mucho. Bueno. Hola. ¡O no te alejezai! ¡Maldies! ¡Maldies! ¡Espera! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Ay! ¿Heidi? ¡Heidi! ¡No puedo creerlo! ¡Es peor que las cabras! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bonita! ¿Dónde estás? No voy a hacerte daño. ¡Aquí estás! ¡Heidi! 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 ¡Muy bien, Pedro! ¡La has asustado! ¡Shh! ¡Heidi! ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Oh, Pedro! ¡Tengo miedo! ¡Coge mi mano! ¿En qué estabas pensando? ¿Estás loca? ¿No te ha hablado tu abuelo del Puente del Diablo? ¿El Puente del Diablo? Bueno, no. Es muy peligroso, ¿sabes? ¡Pero iba con cuidado! Solo quería ver a ese animalito. ¡Era tan precioso! Oye, no es tan complicado. Tienes que quedarte a mi lado todo el rato. ¿Lo entiendes? Podría quedarme si no fueras tan malo conmigo. ¿Malo? ¿No lo entiendes? Podrías haber resbalado y caído y... Es... ¿Estabas preocupado por mí? Ah, yo... sí. Bueno, soy... soy el general. Yo no me preocupo por nada. Si el viejo se entera de lo que ha pasado, se va a enfadar conmigo. Lo siento. Pero, ¿sabes? No podemos ser amigos si me tratas mal todo el tiempo y si además no puedo decir nada. Tenemos que volver enseguida. ¿Qué? ¿Dónde está Diana? ¡Diana! ¡Diana, vuelve aquí! Ni hablar. Tú tampoco vas a ir. ¡Eh! ¡Lo has prometido! ¿Cómo quieres que Diana vuelva aquí si la tratas de ese modo? Cállate de una vez. Tú no sabes nada. ¡Diana! ¡Vuelve aquí inmediatamente! ¡No! ¡Diana! ¡Voy a ir a buscarla! ¡Tranquila! ¡Cálmate! ¡No! Tranquila, Diana. ¿Eh? Deja que Pedro se acerque, ¿vale? Solo quiere salvarte. Él no quiere gritarte. Es solo que está preocupado por ti. Tranquila. No te muevas. Ya. Ya te tengo. ¡Ay! Se ha hecho daño. He roto mi promesa. ¿Tu promesa? Las cabras sanas gracias a Pedro. El rebaño bien conducido. Ese es mi trabajo. El viejo no me perdonará nunca. ¿Un accidente? Bueno, yo, Diana, quería... ¡Ha sido culpa mía! Abuelito, Pedro no ha tenido nada que ver. He ido cerca del puente para ver a un animalito. Y Pedro ha dejado las cabras para venir a buscarme. ¿El puente? ¿Has dejado que vaya el puente del diablo? ¡Te prohibí que fueras allí! ¡No ha sido culpa suya! Si no me hubiera ido, Diana no se habría hecho daño. ¿Cómo has podido? Por favor, abuelito. Él ha hecho todo lo que le has dicho. Dámela. Los dos os arrepentiréis si no se cura. Hasta mañana. Hasta mañana, Pedro. ¿En qué pensaba su tía? Le dije a Dete que la montaña no era lugar para una niña pequeña. Dime, abuelo. Diana se va a poner bien, ¿verdad? Puede empeorar por la noche. Tendremos que esperar a mañana. Como castigo, te irás a la cama sin cenar. A ver si con eso aprendes algo. Yo sé lo que me hago, Niebla. Si no la castigo ahora, nunca prenderá. Así que deja de mirarme de ese modo. ¡Tú ganas! No voy a dejarla sin comer. Pero esto no va a quedar así, créeme. ¿Para qué son las flores? He pensado que si Diana tenía una cama bien cómoda, se recuperaría más deprisa. Abuelito, te prometo que a partir de ahora seré buena chica. Y haré lo que haga falta para ayudar aquí. Hoy dormiré toda la noche con Diana para cuidar de ella. Dime, ¿tienes hambre? Un poco. ¿A qué estás esperando? ¿Crees que la leche se va a ordeñar sola? Agarras la ubre así, con firmeza, y luego estiras mientras giras tu mano. Te toca. Debes coger la ubre con más firmeza. No tengas miedo, no le harás daño. Abuelito, mira. Lo he conseguido. He sacado mucha. Buenas noches, pequeña. Buenas noches, abuelito. Estrellita, por favor, haz que Diana se cure. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Buenas noches, ya me da. Buenas noches, y si es increíble. Buenas noches, hay un pet. Buenas noches, hay un pet. Buenas noches. Buenas noches, y si no, no beso. Buenas noches, un pet. Buenas noches, entonces en la cuarta oeste. Estén, no me gusta. Buenas noches, y es una peta. Heidi, voy a buscarte, Heidi, siempre con tu canción, siempre con tu canción, siempre con tu canción. Heidi conoció a Pedro, un joven cabrero. Te llamo Heidi, Heidi. Y el abuelo insistió en que Heidi pasara el día con él para ver las montañas. En la pradera, Diana se hizo daño. ¡No! ¡Diana! ¿Un accidente? ¡Ha sido culpa mía! Heidi cargó con la culpa, ganándose así el respeto de Pedro. Pero el incidente enfadó al abuelo, haciendo que lamentara tener a Heidi a su lado. Estrellita, por favor, haz que Diana se cure. Episodio 3. El desafío. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vuelve! ¡No te vayas! ¡Para! ¡No! 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 No, 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 no. ¿Estás bien, Diana? ¡Oh! ¡Te has curado, Diana! ¡Oh, qué alegría! ¡Abuelito! ¡Ven a ver esto! ¡Oh! ¡Qué mosca te ha picado! ¡Diana se ha curado! Enséñame la pata, Diana. Bueno, me parece que está bastante bien. Puede que no fuera para tanto. ¿Significa que ya no estás enfadado? ¡Has tenido mucha suerte! ¡Oh, estoy deseando que Pedro vea esto! ¿Pedro? No estoy seguro de dejarte ir con él después de los problemas que causasteis ayer. ¡Por favor! ¡Déjame cuidar las cabras con él! He aprendido a guiarlas sin usar la vara. ¿Cómo? ¿Es verdad? Pregúntale a Pedro si quieres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Pedro! Siento llegar tarde. Este cabezota no quería venir. No sé qué le pasa. Está de mal humor. Bueno, siempre está de muy mal humor. Por suerte nos llevamos muy bien. Bien hecho, Pedro. Eres el único que sabe cómo tratar a ese viejo gruñón. Toma, tu paga mensual. Gracias, señora Joffert. Dime, ¿cómo van las cosas entre Heidi y el viejo? Pues, me pidió que me llevara a Heidi a la pradera. ¿En serio? ¿Pero entonces el viejo cuida bien de ella? Pues, sí. Lo siento, tengo que irme. Llego tarde. ¡Vamos! ¡Dale recuerdos a Heidi! ¡Adiós! Buenos días, Pastor Zuelo. Si quieres pasar, tendrás que pagar el peaje. ¿Qué queréis? No tengo nada. No mientas. Hoy es tu día de paga. Si nos das tu dinero, no te haremos daño. Si quieres que seamos amigos, sabes lo que te toca. ¿Amigos? Los amigos no abusan unos de otros. Debo de estar soñando. El Pastor Zuelo se revela. Tienes razón. Nunca seremos amigos. No eres lo bastante bueno. Me parece muy bien. Y ahora déjame en paz. No creo que te gusten los excrementos de cabra. ¡Bon apetite! ¡Carlos! ¡Cuidado! Carlos, ¿estás bien? ¡Me los pagarás, Pastor Zuelo! ¡Carlos! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué has hecho con tu ropa? Es que yo... Vuelve a casa ahora mismo. Sí, padre. Ojalá Pedro ya estuviera aquí. Ten paciencia. No creo que tarde mucho. Abuelito, ¿qué vas a hacer con ese tablón? Aguarda. Como te he dicho, ten paciencia. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Diana se ha curado! ¿De verdad? Me alegro mucho. Sí. Hasta puedes saltar y correr. Buenos días, general. Buenos días. Dime, ¿es verdad que Heidi puede guiar a las cabras sin la vara? Pues sí. Bueno, no a todas. A Diana y a Blanquita. ¿Y qué te parece que Heidi vuelva a ir hoy contigo? Ah, pues no sé. Si Diana está mejor, me parece bien. Quería darte las gracias por lo de ayer. Espero que tu abuelo no fuera muy duro contigo. Bueno, se enfadó mucho, pero le prometí que no volvería a meterme en líos. Como hoy has tardado tanto, creía que también estabas enfadado. ¿Eh? No, no. Ha sido por culpa de Carlos, Teresa y Guille. Querían, bueno, querían jugar conmigo. ¿Son amigos tuyos? No, ¿qué más quisieran? Les he dicho que no tengo tiempo de jugar con críos, porque tengo que trabajar. ¡Eh, espera! Yo no debo revolcarme en el estiércol. Tú no debes revolcarte en el estiércol. Él no debe revolcarse en el estiércol. ¿Qué? ¿Te queda mucho? No. Me duele la mano. Esto es culpa de Pedro. No dejaremos que se salga con la suya, ¿verdad, Carlos? Ni hablar. Ese pico de allá es el Falkins. Y el más alto de todos es el Shesaplana. ¿Todos tienen nombre? Pues claro. Este lugar se llama la Pradera Dos Rocas. Y hay otras un poco más arriba. La de la Gran Bifurcación y la del Lago. ¡Un lago! Sí. Es un lugar mágico. ¿Y la otra pradera? ¿También es mágica? La de la Gran Bifurcación tiene los mejores pastos. Hay gente que dice que las cabras enfermas se curan. Me gustaría mucho oír. Hoy no, pero algún día iremos. Te lo prometo. ¿Lo has entendido? Soltaremos a las cabras por todo el prado. A ver si es tan listo como se cree. ¿Eh? No me gusta. Si les pasa algo a las cabras, los dueños no se pondrán contentos. Si les pasa algo a las cabras, le echarán la culpa al Pastor Zuelo, no a nosotros. Teresa tiene razón. No hay nada que temer. Bueno, basta de chachara. Hagámoslo. ¿Qué tal un poco de leche? Buena idea. ¿Eh? Hoy invito yo. ¡Blanquita! Pero, ¿cómo vas a hacerlo? El abuelito me enseñó. ¡Blanquita! ¿Qué pasa? Mira. Es el ratoncito que vimos ayer. No es el mismo. Y no es un ratoncito. Es una marmota. Mirad. La nieta del viejo está con él. Sí. Y eso me da otra idea. Esperad a mi señal. Hay un montón de esas por aquí. ¿Cuántas cosas sabes, Pedro? Por algo me llaman el general sabio de la montaña. ¿Cómo se llama esta planta? Reina de los Alpes. ¿Y esta? Esta... Ah, sí. Es un dududin-don. ¿No querrás decir un rododendro? ¿Carlos? No hagas ningún caso a este pobre pastorzuelo. En el pueblo, todo el mundo sabe que no tiene ni idea de nada. Es un ignorante. Ni siquiera sabe leer ni escribir. No es cierto. Pedro sabe mucho. Hasta sabe hablar con las marmotas. No me sorprende. Los animales son los únicos que le escuchan. ¿No es verdad, pastorzuelo? Lo que sí sé es que habéis subido hasta aquí. Para nada. ¿Eso crees? ¡Echad a correr! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¿A qué esperáis? ¡Corred! ¡Corred! ¡Vamos, seguid corriendo! ¡Corred! ¡Corred! ¡No! ¡Mis cabras! ¡Pedro! ¡Suéltame, Carlos! ¡Pedro! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Kaley! ¡No! ¡Déjame en paz! Deja de moverte. No vamos a hacerte daño. Solo queremos que te lleves un buen recuerdo. A no ser que nos des tu dinero ¡No, Pedro! ¡No les des nada! ¡Dejadla en paz! ¡Haden no ha hecho nada! ¡Sois unos cobardes! ¿Qué has dicho? Si eres tan valiente, Carlos, te desafío a escalar el acantilado Un desafío A ver quién sube antes Si ganas tú, te doy mi dinero Si subo yo primero, nos dejas en paz ¿Trato hecho? Vamos, Carlos, demuéstrale quién eres Sí, seguro que ganas ¡Oh! Parece muy alto Está bien, lo haré ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué está haciendo? No cuesta tanto subir por el camino No te quejes, Carlos Tú eras el que quería un árbitro en la cima ¡Eo! Estoy aquí arriba ¿Preparados? Ajá ¿Listos? ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Carlos! ¡Salvaje! ¡Vuelve aquí! ¡Hadi! ¡Hadi! Ven aquí, salvaje Tienes que ir con las demás ¡Te pilló! Bien hecho, Heidi ¿Qué, Pastor Zuelo? ¿Disfrutando de las vistas? Te veré en la cima ¡Vamos, Carlos! Ya casi estás ¡Se acabó! ¡He ganado, Pastor Zuelo! ¿Estáis bien, chicos? ¡Sí! ¡Estamos bien! ¡Carlos! ¿Estás bien? ¿No estabas en forma? Te esperaré en la cima No... No puedo moverme ¿Eh? ¡Ayudadme! ¡Ve a buscar al abuelito! ¿El logro? ¡Ve tú! ¡Pero yo! ¡Yo tengo que cuidar de las cabras! Toma esto Sujeta la piedra Y no te muevas ¿Eh? ¡Vuelve! ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Esperad! ¿Qué está pasando? ¿Qué me has dado? Tranquilo, Carlos Voy a ayudarte Hay un saliente a tu derecha ¡Encuéntralo! ¡Ah! ¡Oh! Pedro No puedo moverme Creo que me... ¡Oh! Me estoy mareando Nunca había escalado tan alto Respira hondo muy despacio Tómate tu tiempo Lo vas a conseguir Está bien, Carlos Tienes que poner un pie en mi hombro ¡Me voy a caer! Si no te concentras Sí que te vas a caer Así que haz lo que te diga ¡Ah! En la cabeza no En el hombro Ya verás Todo saldrá bien Así Eso es Muy bien ¡Abuelito! ¡Abuelito! Intenta subir Con los brazos No puedo El viejo nos ayudará No me quedan fuerzas Me mareo ¡Aguanta, Carlos! ¡Por favor! El viejo ya está aquí Quédate aquí Yo subiré a ayudarles ¡Carlos! Ya no puedo aguantar más Tienes que intentar subir ¡No! ¡Carlos! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Se va a caer! No quiero verlo ¡Sí! ¡Tengo la cuerda! Átatela a la cintura Y tráete contigo Ese otro insensato Cuando subas El viejo tirará de nosotros Pero tendrás que ayudarme Intenta separarte de la pared Con los brazos Yo pondré tu pie En un saliente ¡Vamos allá! ¡Ya está! ¡Puedes subirnos! Bien No, Blanquita Ya no hay más sal para ti ¡Pedro! Estaba muy asustada Tuve suerte de que estuvieras aquí Carlos, ¿estás bien? No, no está bien Carlos podría haberse hecho mucho daño ahí arriba Y todo por hacer el tonto Así que escuchadme bien Si volvéis a subir a la pradera sin un adulto Tendréis que veroslas conmigo ¿Está claro? ¡Ahora largo de aquí! Pequeña Iba a Blanquita y a Diana al granero Hasta mañana, Pedro Hasta mañana Más te vale Que no se vuelva a repetir Lo que ha pasado hoy, general Podrías Ahora vete Hasta mañana ¡Cógelo! ¡Bien! ¡La cena está lista! ¡Vamos, niebla! ¿Es para mí? Es mejor que un tronco viejo Tiene la altura justa Y es muy cómodo Gracias, abuelito Abuelito, no entiendo por qué Carlos y los otros chicos son tan malos con Pedro Porque... Cuando no eres como los demás No gustas a la gente Ha sido un día muy largo Tienes que irte a dormir ya Sube por la escalera ¿No voy al granero? Aquí hace más calor Encima de la lumbre es donde dormirás ahora Es precioso Las montañas brillan como el oro Parecen de miel Es por el sol Es su forma de dar las buenas noches Buenas noches, abuelito Buenas noches, Heidi Nieve en las montañas donde vive la pequeña y dulce Heidi Vive con su abuelo y corretea con su perro alrededor Heidy, amas el aire Heidy, voy a buscarte Heidy, siempre con tu canción Siempre con tu canción Siempre con tu canción Buenos días, Pastor Zuelo Tendrás que pagar el peado Heidi ha descubierto que Carlos y sus amigos se metían siempre con Pedro Si nos das tu dinero, no te haremos daño Y también querían atacarla a ella Para protegerla, Pedro desafió a Carlos a subir a un acantilado Heidy, desafío a escalar el acantilado Cuando los chicos tuvieron problemas al subir Heidi trajo al abuelo para que lo salvara Pátatela a la cintura Por primera vez, el abuelo se alegró de ver la sonrisa de Heidi Buenas noches, abuelito Buenas noches, Heidi Episodio 4 Salvemos a Pichí Buenas noches, �adiche Multipro, la soledad Tengo la vida Quiero que Dios te cuenta Y no olvido Pártico Quiero que Dios te cuenta Quiero que Dios te encuentro Por primera vez Quiero que Dios te quede Encantarar Toda la vida Casi El abuelo Quiero que Dios te encuentra ¿Miebla? ¿Qué sucede? ¿Por qué ladras? ¿Eddie? ¡Miebla, no! ¡Oh! ¡Lo has salvado, Niebla! ¡Buen chico! Te pondrás bien. Voy a cuidar muy bien de ti. ¡Hadie! ¿Qué está pasando? Niebla ha salvado a este pájaro de una grajilla. Está herido, pero voy a cuidarlo para que se mejore. Olvídalo, Heide. Está muy mal herido. Suéltalo y entra a desayunar. Tranquilo. Yo cuidaré muy bien de ti. He dicho que dejaras al pájaro ahí fuera. No puedes ayudarlo. Pero... pero yo sé que puedo salvarlo, abuelito. Lo sé. Pierdes el tiempo, Heide. Bueno, pediré ayuda a Pedro. Él sabrá qué hacer. Como quieras. Voy a vestirme y a preparar las cabras. Pedro llegará enseguida. Es domingo, Heide. Pedro no se lleva las cabras el domingo. Está en casa como todo el mundo. Entonces, iré yo en su lugar. ¡Deprisa! ¡Corre! ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Quizá quieres que nos vea? Tranquila. No ha oído nada. ¿Ves? Ya se ha ido. ¿Qué? ¡Vamos! ¡O lo perderemos! ¡Mira! ¡No está! ¡Por tu culpa! ¿A dónde crees que ha ido? Hacia la derecha. Entonces, vamos a la izquierda. ¡Vamos! ¿Estás buscando algo? ¡Por las cabras! ¡Eres Heidi! ¡Dios mío! Te pareces mucho a tu madre. Y esos ojos son de Tobías, tu padre. ¿Conocí a mis padres? Eran buena gente. ¿Está Pedro aquí? No. Hoy se ha ido. Cada domingo desaparece y no vuelve hasta el anochecer. ¿Y no sabe a dónde ha ido? No. Lo siento, Heidi. ¿Es por el pájaro? Sí. Está herido y creí que Pedro me ayudaría. Ven conmigo. Conozco a alguien que podrá ayudarte. ¿Quién hay ahí? Soy yo, madre. Es tu favorito. Toma, madre. Pero no ha sido este panecillo el que ha llamado antes como un pájaro carpintero, ¿verdad? No. Era Heidi, madre. Oh, Heidi, Pedro habla mucho de ti últimamente. Oh, vaya. Ven aquí, querida. ¿Usted tiene...? ¿Siempre hambre para un panecillo caliente? ¡Claro que sí! Oh, el cabello suave como la lana, hombros ágiles como las ardillas, largos brazos tallados como patas de cierva. Oh, y mejillas por las que han pasado demasiadas lágrimas. ¿Por qué estás triste? Es el pájaro, señora. Está herido y no creo que logre sobrevivir. No digas más cosas tristes, ¿quieres? Y puedes llamarme abuela. Hola, pequeño. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué le pasa? ¿Es grave? El corazón le late lentamente. Está muy débil y esto no es buena señal. El abuelito tenía razón entonces. No puede rendirte antes de intentarlo. Y yo tengo algo que podría ayudarte. Es una planta... ¿Así que vamos a salvarlo? Lo intentaremos, Heidi. Huele esto. Es absintio. La planta que necesito se llama Artemisia. Y huele exactamente igual. ¿Recordarás bien ese olor? Sí, abuela. Pedro sabe dónde encontrarla. Pregúntale. Pero nadie sabe dónde está Pedro. ¿Miebla? ¡Miebla! ¿Cómo me has encontrado? Es por su olfato. Podría encontrar un ratón bajo dos metros de nieve. Entonces, ¿podría encontrar a Pedro por el olor? Y tengo exactamente lo que Niebla necesita para lograrlo. Bueno, ¿y cómo te van las cosas con el viejo? ¿Sigue siendo un gruñón? Claro. Dame el pájaro. Cuidaré de él mientras vas a buscar a Pedro y la Artemisia. Mira, Niebla debería encontrar a Pedro con esto. Gracias. Vamos, Niebla. Encuentra a Pedro. Encuéntralo. Eso es, Niebla. Buen chico. Te voy a dar un hueso enorme. Carlos se va a enfadar mucho. No encontraremos el lugar secreto de Pedro. Si hubiéramos ido a la derecha, seguro que... Al final tendremos suerte. Voy a seguir a esa pequeña cabra. ¿A ella? ¿Por qué? Seguramente irá donde está Pedro, cabeza de chorlito. ¿Puedo ir contigo? ¿Ratará mucho? Odio a los perros. ¿Qué ves? Es solo una ardilla, Niebla. Vamos a encontrar a Pedro. El pajarito nos está esperando. Espero que sea lo bastante fuerte y aguante hasta que volvamos. No puedes ir conmigo. Harás que nos pillen. Vuelve al pueblo. ¡Mierda, espera! ¿Has oído eso? Tiene que ser Pedro. ¡Pedro! 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 ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Pedro! ¿Estás ahí? ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Shh! ¡Heidi! ¡Pedro! ¡Estás aquí! ¿Por qué haces tanto ruido? Necesito que me ayudes a encontrar a Artemisia. Es por mi pájaro. Está herido y tu abuela ha dicho... ¿Qué pájaro? ¿Artemisia? ¿Cómo me has encontrado? Gracias a esto. Tu madre me lo ha dado. Huele muy, muy mal. Eso no es verdad. He rescatado a un pájaro. Y necesito encontrar a Artemisia para salvarlo. Tu abuela dice que tú sabes dónde encontrarla. Está bien. ¿Niebla? ¿Qué ocurre? Ya lo ha hecho antes. Debe de ser otra ardilla. ¡Oh, no! ¡No! Teresa te ha seguido. ¡Oh! No puede estar aquí. Este es mi territorio. ¿Entiendes? Se lo podría decir a Carlos y a Guille y luego nunca te perdonaría. No digas esas cosas, ¿quieres? Vamos, niebla. ¿A dónde vas? A asustar a Teresa. ¿Qué estás haciendo aquí? Buen perro. Buen perrito. Buen... Buen perro. No puedo creerlo. ¿Quién te crees que eres? ¿El rey de la montaña? ¡Ya basta! Déjame pasar o... Eres muy buen perro. Pedro estará orgulloso. Muy bien. Se lo merecía. Por meterse donde no le llaman. Bueno, ¿vamos a buscar la artemisia? Oye, ¿puedes esperarme aquí diez minutos? He dejado mis cosas ahí y tengo que ir a buscarlas. No puedo esperar. Mi pájaro ya estaba muy mal cuando lo he dejado. Escucha, es fácil de encontrar. Y si sigues el camino, no es nada peligroso. Mira, aquí está el bosque. Y este es el camino. Llegarás al río. Y tienes que seguirlo hasta que encuentres el puente del diablo. Luego giras a la izquierda y sigues el camino hasta llegar a pradera dos rocas. Sigues avanzando hasta que llegas a la gran bifurcación. Lo más seguro es ir por la izquierda. Bajas hasta la pradera y a tu derecha encontrarás artemisia. No te preocupes, niebla. Iré con mucho cuidado. Pero por aquí iré más rápido. ¡Bajas hasta la puerta de tu découvrir! ¡Baja! ¡Bajas hasta la singularidad! No quiere comer. Creo que no está muy bien. Tienes que aguantar un poco más, pequeño. Seguro que Heidi volverá pronto. ¡Oh, no! ¡Vamos, Heidi! Tu pájaro te espera. Puede salir de aquí. ¿Eh? ¡Niebla! ¿Dónde está Heidi? ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué pasa? ¿Heidi está en peligro? ¡Vamos! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Ah! ¡Ahí! ¿Qué ocurre? ¿Niebla? ¿Niebla? ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Heidi! ¡Estoy aquí! ¡Ya llegó! ¡Pedro! ¡Heidi! ¿Estás bien? ¡Me he caído y no he logrado volver a subir! ¡Ya abajo! ¿Puedes subir un poco? Creo que sí. ¡Vamos! Todo va a salir bien. Agarra mi mano. ¡Ahora aguanta! ¡Voy a subirte! ¡Pedro! ¡Tenía mucho miedo! ¡Bien! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh, gracias, Pedro! No ha sido nada. Pero la próxima vez que te diga que te quedes en el camino, tienes que hacerme caso. Lo siento, Pedro. Pero primero necesitamos la Artemisia. ¡Muy bien! ¡Pedro! ¡Está aquí! ¡La he encontrado! ¡Bravo! ¡Deprisa, Pedro! ¡Ahora tenemos que volver a tu casa! Tomaremos un atajo. Seguro que Heidi volverá pronto. No te vayas, pajarito. No te vayas. ¡Vamos! ¡Está detrás de la colina! No te vayas, pajarito. No te vayas. Brígida, el pájaro ya no se mueve. ¡Abuela! ¡Traemos la Artemisia! Brígida, tráeme agua caliente, por favor. Sí, madre. ¿Es demasiado tarde? Nunca es demasiado tarde cuando crees de verdad. Niños, es la hora de darle de comer. No, no. nos va a hacer? Sí, al siguiente. No, no. No. Sé. No, no, no. ¡Abuela! ¡Lo has salvado! Tú lo has hecho, Heidi. Tú has traído la Artemisia. ¡Oh, mira, abuela! ¡Mira qué pájaro tan bonito has salvado! Ojalá pudiera, mi pobre Heidi. Pero la noche eterna ha caído sobre mis ojos. ¿Entonces nunca podrás volver a ver las montañas? ¿O las flores? ¿O el sol? Pues yo seré tus ojos. Y te contaré todo lo que vea en las montañas. Eso me haría muy feliz, pequeña Heidi. Mientras tanto, tendrás que darle el remedio a tu pajarito cada día durante una semana. Y no olvides hacerle un nido para que pueda dormir. ¡Oh, sí! Tengo que irme. El abuelito no sabe dónde estoy. ¡Gracias de nuevo! ¡Heidi! ¿Qué? No dirás nada sobre... ya sabes. No. Nada. ¡Hasta mañana, Pedro! ¡Hasta mañana, Heidi! ¡Abuelito! ¡Lo hemos salvado! La abuela y Pedro me han ayudado. ¡Pero, Heidi! Eso... Ahora que ya has cenado, te toca a ti. Pero, abuelito, tengo que... ¡Cenar, no hablar! Ahora que ya tienes un nido, te falta un nombre. Pichipi... ¡Pichí! ¡Eso es! ¡Pichí! Abuelo, ¿por qué Pedro me ha ocultado un secreto? ¿Un secreto? Bueno, es normal que la gente tenga secretos. Pero no con amigos. Y Pedro es mi amigo. Pedro necesita más tiempo. Eso es todo. ¿Como tú y el puente del diablo? Buenas noches, Heidi. Buenas noches, abuelito. Buenas noches, Pichí.